El camino para penetrar en los sufrimientos del Hijo es penetrar en los sufrimientos de la Madre, corona de los siete dolores de Nuestra Señora de los Dolores, oh Virgen, la más dolorosa del mundo después de tu Hijo, a cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada, te ruego que me alcances fortaleza para sufrir por mis pecados, como tú sufriste por los nuestros, a fin de que, crucificando mis pasiones y concupiscencias en la cruz de Cristo, llevando la cruz de mi deber por el camino de mi vida, caminando en pos de mi Señor y perseverando constantemente a tu lado, oh Madre mía, al pie de la cruz de tu Hijo, viva siempre y morra contigo, redimido y santificado por la sangre preciosísima de nuestro Redentor. También te pido, por tus dolores, que oigas mi petición y, si conviene, me la concedas. 3. Primero dolor, la profecía de Simeón en la presentación del Niño Jesús, Virgen María, por el dolor que sentiste cuando Simeón te anunció que una espada de dolor atravesaría tu alma por los sufrimientos de Jesús y ya en cierto modo te manifestó que tu participación en nuestra redención como corredentora sería a base de dolor, te acompañamos en este dolor. 4. Y, por los méritos del mismo, haz que seamos dignos hijos tuyos y sepamos imitar tus virtudes. Dios te salve, María, llena eres de dolores. Jesús crucificado está contigo. Digna eres de llorada y compadecida entre todas las mujeres, y digno es de ser llorado y compadecido Jesús, fruto bendito de tu vientre. Santa María, Madre del Crucificado, da lágrimas a nosotros crucificadores de tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 2. La huida a Egipto con Jesús y José, Virgen María, por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir precipitadamente tan lejos, pasando grandes penalidades, sobre todo al ser tu hijo tan pequeño. Al poco de nacer, ya era perseguido de muerte el que, precisamente había venido a traernos vida eterna. Te acompañamos en este dolor. Y, por los méritos del mismo, haz que sepamos huir siempre de las tentaciones del demonio. Dios te salve, María, llena eres de dolores. Jesús crucificado está contigo. Digna eres de llorada y compadecida entre todas las mujeres, y digno es de ser llorado y compadecido Jesús, fruto bendito de tu vientre. Santa María, Madre del Crucificado, da lágrimas a nosotros crucificadores de tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 3. La pérdida de Jesús, Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al perder a tu hijo, tres días buscándolo angustiada. Pensarías que le habría podido ocurrir en una edad en que todavía dependía de tu cuidado y de San José. Te acompañamos en este dolor. Y, por los méritos del mismo, haz que los jóvenes no se pierdan por malos caminos. Dios te salve, María, llena eres de dolores. Jesús crucificado está contigo. Digna eres de llorada y compadecida entre todas las mujeres, y digno es de ser llorado y compadecido Jesús, fruto bendito de tu vientre. Santa María, Madre del Crucificado, da lágrimas a nosotros crucificadores de tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 4. El encuentro de Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver a tu Hijo cargado con la cruz, como cargado con nuestras culpas, llevando el instrumento de su propio suplicio de muerte. Él, que era creador de la vida, aceptó por nosotros sufrir este desprecio tan grande de ser condenado a muerte y precisamente muerte de cruz, después de haber sido azotado como si fuera un malhechor y, siendo verdadero Rey de Reyes, coronado de espinas. Ni la mejor corona del mundo hubiera sido suficiente para honrarle y ceñírsela en su frente. En cambio, le dieron lo peor del mundo clavándole las espinas en la frente y, aunque le ocasionarían un gran dolor físico, aún mayor sería el dolor espiritual por ser una burla y una humillación tan grande. Sufrió y se humilló hasta lo indecible, para levantarnos a nosotros del pecado. Te acompañamos en este dolor. Y, por los méritos del mismo, haz que seamos dignos vasallos de tan gran Rey y sepamos ser humildes como Él lo fue. Dios te salve, María, llena eres de dolores. Jesús crucificado está contigo. Digna eres de llorada y compadecida entre todas las mujeres, y digno es de ser llorado y compadecido Jesús, fruto bendito de tu vientre. Santa María, Madre del Crucificado, da lágrimas a nosotros crucificadores de tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto dolor, la crucifixión y la agonía de Jesús, Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la crueldad de clavar los clavos en las manos y pies de tu amadísimo Hijo, y luego el verle agonizando en la cruz, para darnos vida a nosotros, llevó su pasión hasta la muerte, y este era el momento cumbre de su pasión. Tú misma también te sentirías morir de dolor en aquel momento. Te acompañamos en este dolor. Y, por los méritos del mismo, no permitas que jamás muramos por el pecado y haz que podamos recibir los frutos de la redención. Dios te salve, María, llena eres de dolores. Jesús crucificado está contigo. Digna eres de llorada y compadecida entre todas las mujeres, y digno es de ser llorado y compadecido Jesús, fruto bendito de tu vientre. Santa María, Madre del Crucificado, da lágrimas a nosotros crucificadores de tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexto dolor, la lanzada y el recibir en brazos a Jesús ya muerto. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la lanzada que dieron en el corazón de tu Hijo, sentirías como si la hubieran dado en tu propio corazón. El corazón divino, símbolo del gran amor que Jesús tuvo ya no solamente a ti como madre, sino también a nosotros por quienes dio la vida. Y tú, que habías tenido en tus brazos a tu Hijo sonriente y lleno de bondad, ahora te lo devolvían muerto, víctima de la maldad de algunos hombres y también víctima de nuestros pecados. Te acompañamos en este dolor. Y, por los méritos del mismo, haz que sepamos amar a Jesús como Él nos amo. Dios te salve, María, llena eres de dolores. Jesús Crucificado está contigo. Digna eres de llorada y compadecida entre todas las mujeres, y digno es de ser llorado y compadecido Jesús, fruto bendito de tu vientre. Santa María, Madre del Crucificado, da lágrimas a nosotros crucificadores de tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptimo dolor, el entierro de Jesús y la soledad de María, Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al enterrar a tu Hijo. Él, que era creador, dueño y señor de todo el universo, era enterrado en tierra. Llevó su humillación hasta el último momento, y aunque tú supieras que al tercer día resucitaría, el trance de la muerte era real. Te quitaron a Jesús por la muerte más injusta que se haya podido dar en todo el mundo en todos los siglos. Siendo la suprema inocencia y la bondad infinita, fue torturado y muerto con la muerte más ignominiosa. Tan caro pagó nuestro rescate por nuestros pecados. Y tú, Madre nuestra adoptiva y corredentora, le acompañaste en todos sus sufrimientos. Y ahora te quedaste sola, llena de aflicción. Te acompañamos en este dolor. Y, por los méritos del mismo, concédenos a cada uno de nosotros la gracia particular que te pedimos. Dios te salve, María, llena eres de dolores. Jesús Crucificado está contigo. Digna eres de llorada y compadecida entre todas las mujeres, y digno es de ser llorado y compadecido Jesús, fruto bendito de tu vientre. Santa María, Madre del Crucificado, da lágrimas a nosotros crucificadores de tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señora y Madre nuestra, tú estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús. Ofrecías tu Hijo al Padre para la Redención del Mundo. Lo perdías, en cierto sentido, porque Él tenía que estar en las cosas del Padre, pero lo ganabas porque se convertía en Redentor del Mundo, en el amigo que da la vida por sus amigos. María, qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús. Ahí tienes a tu Hijo, ahí tienes a tu Madre. Qué bueno si te recibimos en nuestra casa como Juan. Queremos llevarte siempre a nuestra casa. Nuestra casa es el lugar donde vivimos. Pero nuestra casa es sobre todo el corazón donde mora la Trinidad Santísima. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.